Todos los domingos son muchas las personas que claman a Dios en favor de sus familias para una transformación total. Hoy estamos con su nombre? Marisela Morales. Marisela y? Alejandro. Bueno, yo quiero que ustedes dos me cuenten que los trajo a la Iglesia Universal de Dios. Primeramente fueron mis suegros los que nos trajeron, porque yo y él padecíamos, bueno yo de depresión, pero los dos de adicción. Los dos hacíamos drogas juntos, muchos pleitos en la casa, muchas peleas. Casi llegamos al bordo del divorcio básicamente por causa de los vicios y yo tenía mucha depresión. Y a causa de la depresión también, es que nadie me soportaba, tenía un muy mal carácter, donde no se podía ni convivir conmigo. ¿Cuántos años duró todo este proceso de vicios, de drogas, de peleas? Aproximadamente duró alrededor como de unos 8 a 10 años y pues sí, como comentó mi esposa, sufríamos bastante sobre los vicios. También que yo venía de una familia que tomábamos mucho con mis hermanos, peleábamos entre nosotros mismos y era totalmente, era una familia destruida. Que haya la manifestación de tu presencia en cada matrimonio, en cada relación, para que haya una relación, para que haya una relación, para que haya una amistad, haya respeto, haya consideración, haya cariño, haya amor, que los problemas que ellos han enfrentado, que los enemigos del relacionamiento sean vencidos. ¿Qué es lo que empezó a cambiar cuando ustedes empezaron a venir a la iglesia? Primeramente empecé a notar, porque yo fui un poquito la que más resistía de venir a la iglesia y él fue el que luchó por mí más que yo por él. Y empecé a ver cambios en él que no había visto antes, como era más atento, empezó a ser más comunicativo, más tierno conmigo, con los niños. Y eso es lo que me motivó más a mí, para decir, bueno, si él puede, pues yo también puedo. Eso fue lo que me motivó a mí para seguir viniendo y seguir luchando, pero de primero sí fue una lucha para mí muy grande estar firme. En familia es algo totalmente diferente, nos comunicamos más y con mis hijos también. Es muy, un cambio, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy inexplicable, que por medio de Dios. ¿El tema de los vicios, de las drogas, terminó completamente? Terminó completamente. Y bueno, ¿qué es lo que le dicen a todas las personas de cuánto es ese proceso? Porque me imagino que esto lo quieren contar a todas las personas. ¿Cuánto duró ese proceso en el cambio? En el cambio duramos de dos a tres años para estar firmes. Y no les voy a decir que es fácil, es difícil, sí. Especialmente cuando vienes con problemas de adicción, de depresión, es difícil. Pero cuando le das esa confianza a Dios, cuando entregas tu vida a Dios, todo cambia. Todo viene a cambiar completamente, desde tu vida espiritual, lo económico, todo cambia. Es a través de la fe que familias son transformadas y una nueva historia comienza. Cuando yo llegué a la iglesia, estaba embarazada de mi hijo, que ahora tiene ocho años. Nos habían dicho que mi hijo, probablemente había una posibilidad de que él no naciera, que él muriera en mi vientre o que cuando naciera él iba a tener muchas complicaciones y que no iba a poder caminar, que iba a tener una vida un poquito, este, con mucha discapacidad. Entré en depresión, este, en el alcohol también. Este, estuve muy, pues sí, muy triste, muchos pleitos, muchos problemas a causa de esto. Y entramos en un caos familiar, más con mi esposo, porque él también estaba en el alcoholismo. Y, pues, todo se complicó mucho, pero gracias a que llegamos a la iglesia, entregamos todo en el altar, pues Dios hizo el milagro en nuestra vida. Mi esposa lo entregó en el altar y si Dios no lo iba a dejar, no lo iba a dejar con bien. Y este es el resultado del niño ahora. ¿Cómo es el niño ahora? Nos decían que no iba a hablar, empieza a hablar, nos decían que no iba a caminar. Incluso él usaba oxígeno y mi esposa determinó que no más oxígeno y no ocupa más el oxígeno él. Sea parte de la oportunidad de que Dios le da para transformar su familia y traer felicidad a su hogar. Este domingo a las 9.30 de la mañana, 625 Sur de la calle Bonnie Bray, en Los Ángeles.